Mi nombre es Ana Barahona, yo soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y para mí es un gusto poder estar con ustedes en la presentación del libro de Ciencias Biología para Primero de Secundaria. El propósito de este video es darles a conocer el libro, cómo está estructurado y cuáles son los propósitos fundamentales de lo que hemos estado trabajando en la editorial. El libro está dividido, efectivamente como el programa lo marca, en cinco bloques. Los cuatro primeros bloques son muy semejantes entre sí, consisten en varias lecciones y en un proyecto que lo termina y el bloque cinco está estructurado con puros proyectos que los estudiantes deben de realizar a lo largo del año. ¿Cómo está en particular, dada esa estructura que corresponde al programa de estudios, cómo se estructura este libro? Bueno, tenemos para empezar tres situaciones didácticas con las que se trabaja cada lección. La primera es la que le llamamos Comenzamos, que es cuando el profesor empieza a preguntarles a los alumnos situaciones problemáticas para darse cuenta de sus ideas previas, no de sus errores, sino de las ideas que manejan los estudiantes con el fin de que con estos conocimientos el profesor pueda realizar su secuencia didáctica. Y además sirve de detonante de la segunda, que es la de Aprendemos. Entonces, en esta sección se ven ya los contenidos específicamente de cada lección, si el tema es biodiversidad o si el tema es la adaptación y la evolución, etcétera, hasta que se termina la lección y se cierra con una sección que se llama Integramos, que como su nombre lo indica, ustedes pueden darse cuenta, consiste en que los alumnos y el profesor integran los conocimientos que se vieron en esta secuencia didáctica. Ustedes van a encontrar a lo largo del libro diferentes secciones con las que se pueden lograr estos objetivos. Y esto es muy importante que se conecte con el primer momento que mencionábamos, que es el de Comenzamos, porque es muy útil ver si los alumnos avanzaron o lo que se llama hubo un aprendizaje significativo. Es decir, como al empezar la lección los alumnos tenían una idea de algún fenómeno biológico y al integrar, pasando por el Aprendemos, los alumnos pueden dar este cambio conceptual y entonces hacerse realmente del conocimiento. Es muy importante que ustedes noten que el libro tiene una guía para su uso. El libro tiene varias herramientas didácticas que son muy útiles para que el maestro pueda diseñar sus clases, sus lecciones, sus secuencias didácticas. Tenemos cápsulas informativas, está el Conecta, que es el uso de las herramientas informáticas. Tenemos el Para Saber Más y también tenemos conexión con la biblioteca de aula. Una cosa también que es muy importante es que a lo largo de todo el libro tenemos bastantes momentos en que se puede hacer un alto y hacer una evaluación. Este libro cuenta con el recurso de que el alumno puede hacer una autoavaluación al final de cada lección y obviamente el maestro también puede hacer esta evaluación. Otro recurso muy importante es lo que nosotros le llamamos los globos rojos, que son para la comprensión lectora. Se encuentran a lo largo de todo el libro, lo van a encontrar con mucha frecuencia, que es una información que además nos conecta con esto de la comprensión lectora. Y entonces, bueno, uno va trabajando todo el bloque en el orden en el que efectivamente está el programa de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Va trabajando en este orden de comenzamos, aprendemos e integramos. Y hay una evaluación al final, autorevaluación al final de esto. Cuando se llega a los proyectos, el trabajo por proyectos es un trabajo muy importante en el aprendizaje de las ciencias, en este caso de biología. ¿Por qué? Porque permite desarrollar varias habilidades y lograr los objetivos de la enseñanza de las ciencias, como por ejemplo, el trabajo en equipos. De hecho, los grandes avances en las ciencias se deben precisamente a la colaboración de muchos grupos de investigación y generalmente no de un solo país, sino en gran medida de otros países. Entonces, es importante que los alumnos, al aprender ciencia, sepan qué es hacer ciencia, qué significa y cuál es lo provechoso de tener ciertas habilidades científicas para la vida cotidiana. Entonces, el proyecto permite desarrollar justamente estas habilidades que yo mencionaba. Entonces, el trabajo colaborativo es muy importante, el saber escuchar a otras personas, el saber aprender de lo que dicen otras personas. Se desarrolla una habilidad muy importante que es la del escepticismo informado. No hay que creer todo siempre, porque la ciencia no es una cuestión de fe, sino es una cuestión de que nosotros podamos comprobar los conocimientos y comprobar nuestras hipótesis. Entonces, todo eso se pone en juego cuando los alumnos están trabajando por proyectos. Otra cosa muy importante es que los alumnos, al trabajar por proyectos, también entienden qué es hacer ciencia. Y hacer ciencia significa pasar por una serie de momentos en los que uno, al final, va a aprobar o a aceptar o a rechazar una hipótesis. Plantear una hipótesis no es una cosa sencilla. Los alumnos tienen que, junto con el maestro, tienen que ir pasando por todas estas experiencias. Y el hecho de que los alumnos se planteen una pregunta a lo largo del desarrollo del proyecto, que es lo que los científicos llamaríamos una hipótesis, entonces los alumnos se hacen una serie de preguntas. La idea de los proyectos como están desarrollados en mi libro no es darle todo el proceso de la secuencia de cómo elaborar un proyecto, de cómo plantearse una pregunta científica, etcétera, sino dar las pautas elementales para que los alumnos puedan efectivamente ir pasando por estos momentos.